El famoso experto en cine Michel Chion dice que en Terciopelo Azul el deseo es uno de sus aspectos turbadores, corrientes en la vida real, pero que en el cine, incorregible, embellecedor de la existencia, nos expone muy pocas veces. El de los personajes inseguros de sus deseos, es decir, que no saben lo que quieren. Personajes como nosotros, dice. No puedo estar en mal desacuerdo. De hecho, voy a indicar ahora dónde me he reído de la afirmación del experto. Lo que causa turbación a los personajes no son las dudas acerca de sus deseos, sino el conocimiento profundo de ellos, de sus deseos. Sandy tiene claro lo que desea y a quién desea. Lo que le turba es la decisión que debe tomar. Es el miedo a las consecuencias del todo desconocidas.